Ya, ahora sí señor, ya, gracias, gracias. Consternación ha causado el hallazgo de una niña de dos años de edad muerta dentro de un buzón de desagüe. La menor de iniciales, SPB, fue reportada como desaparecida por sus familiares el pasado martes 7 de octubre en la Comisaría del Norte. Sin embargo, ayer fue encontrada sin vida dentro de un buzón y su cuerpo cubierto con residuos sólidos para no ser hallada. Su madre, Elizabeth Ventura Vásquez, indicó a la policía que su hija desapareció de su vivienda, ubicada en la manzana B, lote 2, del asentamiento humano San Juan, a espaldas del pueblo joven Cruz de la Esperanza. La barra de corazón al... La barra de corazón encima de esto, el plástico. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Más! ¿Se cayó? ¡Álchala, álchala! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme, 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 ayúdenme. ¡Ayúdenme, ayúdenme, 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 una intensa búsqueda, los pobladores se encontraron con el macabro hallazgo atrás del fondo San Luis, ubicado al costado de la vía que conduce al distrito de San José. Al lugar llegaron agentes de la comisaría del norte y también de homicidios para las diligencias respectivas. Según algunos testigos, en el lugar habrían observado a un hombre caminar con la pequeña la noche anterior, pero jamás imaginaron que se trataba de la niña desaparecida.